... Encuentro los planos de creación... ... 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 Seguramente que me faltan más, o a lo mejor ya lo he conseguido, pero volvemos al vehículo. Muy, muy chulo este juego, a mí me encanta, a mí este es el juego, que maneja bien el ritmo de la narración, que da todo el rato igual, encontrarte uno de atrás. Ah, sí, encontrarte uno de atrás, qué tío, cómo sabe leer Coral, cómo demuestra su capacidad. Me he equivocado el botón, ¿vale? Y si no se te ocurre, vamos a ir con el vehículo, cómo leer, tío, y no me ha dejado ahí. Muy efectivo, muy efectivo, el tío cómo demuestra su educación básica. La gente no entiende. Tengo que buscar otro, punto. Tanto y punto. Planos de creación, mira y ayuda. ¿Por qué voy así? Porque yo soy una persona bastante vaga, en general. Yo cuando tenía mi coche a perder el funcionamiento, abre ya eso, desgraciado, iba a todos los sitios con el coche. No puedo abrir esto, ah, que cogió oxígeno, vale. Teo. No puedo abrir esto. es tal y mora y tal y mora información registro dueño operario de mantenimiento submarino clase atrás la segunda carga del empleado no te pasará no tengo ni idea de por qué tengo mi propia entrada en el registro al fin y al cabo en mi registro es cierto que es la segunda vez que trabajo para un y tren también la segunda vez bajo las órdenes de tim graham la primera vez fue como buceador portuario haciendo tareas básicas de mantenimiento y ahora en fin ahora estoy aquí abajo en la profundidad de azules viene aquí abajo porque me hacía falta el dinero del espacio y el tiempo debía alejarme de mi vida bueno lo que os he comentado no el tema emocional el nuevo receta de creación entra y comienza a fabricar a la versión esto a un juego que tiene una pinta de que pueda estar aquí toda la vida haciendo charla rica hay que aparcar el batiscafo aparca automáticamente que bien no el juego no el juego web está bien equilibrado funciona bastante bien no pide una monstruosidad para que funcione bien la mesa ahora para probar luego la cosa la mesa es algo nuevo para mí al tío es por cierto esto al parecer el mono este o sea el traje de buceo no se lo quita nunca o sea debajo tiene que tener más guillones ahora que he hecho lo dedica a esto mesa de creación botella de oxígeno aquí para crear botella de oxígeno recarga tu tanque de oxígeno mental posea tecnología un y tren para él no se puede crear lo que más hay por aquí y de reparación puede usarse para preparar tu submarino persona batiscafono de batiscafono neopreno no el traje de buceo ese mejor a ver todo mejor ahora no como en subnautica en subnautica así puedes hacerlo jugar además algún día también un objeto decorativo reciclado que sólo sirve para lograr las viviendas lo que vamos a crearlo a no tengo no si tengo no vamos a crearlo yo todo lo que sea estúpideza todas las tonterías las vamos a hacer todas las mierdas las vamos a recoger lo he creado no unidad de combustible petróleo para las unidades de transporte de personas muy bien mi submarino persona hay transferible aquí hay del máximo a que no tengo plástico lo gastado todo también puedes reciclar y limpiar el fondo submarino que aquí no te dicen que por el medioambiente sino porque era una empresa petrolina malvada nosotros somos modo fotografía también está graciosillo se supone que está haciendo fotos a la ex mal muchacho mal lo haces mal no te hagas caras de las que coger autóctima vale y ahora que sistema de comunicación a ver lo que quiere el tal tipo a ver hay chorradica aquí bueno a ver hay algo no me ponen algo debería desplazarlo al menos debería costar una fortuna para obtener todo esto vale bueno si no quiero sacar los calzoncillos este ni se ha duchado pero intenté ducharme pero dice que lo de ducharse que no eso que es un cartel no he oído hablar de esta gente es una ONG que protege la oferta vale todo eso intenta mantener el impacto media mental al mínimo bueno por favor no pues no lo vi si lo regaló no lo vi miraba tenemos un ordenador de compañía es gracioso un usuario por tu seguridad y privacidad toda la conversación ha sido grabada bueno bien para cambiar las características vocales contacte con el departamento legal bueno pues vamos a ver mira ahí está la chorradica está aquí ha venido directamente ahí vamos a llamar a Moisés hay que llamar a ti yo puedo llamar a ti llamar a ti desgraciado Tim soy oficialmente maestro del reciclo es una buena manera de reutilizar toda esa basura que encontrarás ahí fuera ahora intentaremos encontrar de dónde vienen los errores de comunicación necesito revisar la señal de la zona de aquí fuera sigan marcando voy a hacerlo cambio y corto ya pues ya tenemos otra misión tenemos que hay que marcarla aquí sistema de comunicación o no hemos detectado un error de comunicación en tu zona dirígete al sistema de comunicación al tejado de tu módulo vital para conseguir más información hay como leche tengo que salirme fuera voy a hacerlo de aquí voy a hacerlo de aquí voy a hacerlo de aquí vamos a hacer una cocina que tenemos que hacer un café no sé por qué han metido estas torreitas antes de irnos vamos a tomar un café que es gratis bueno es parte del pago nos lava los platos aún no lo veo bien que tiene un vueltecito ahí con tomatitos y cosas tengo una tele a ver si podemos ver la tele a ver si podemos ver la tele mira que chorra ahí está el café no encontré el café café lo oye es de cánsula eso es una mierda que sepáis que las cafeteras de cánsula son la estúpida en la que hemos caído todos yo he caído yo he caído yo he caído los cafeses de cánsula situado en el corazón de Sudamérica y estribuyendo por más de 7 pasos de cánsula no se puede cambiar los canales al principio te han dado la opción pero te han dicho que solamente hay un canal de noticias y de... un poco chorre luego esto no he conseguido este detalle el área parece bien matada si hombre llega un poco regular y es el único canal los demás canales no hay no hay más canal llega un poco regular tío es que claro como no está aquí con el traje este de voceo super ah yo aquí intento me han dado la opción al principio de ducharme pero este no quiero ducharse el asqueroso me tú llevas ahí dos días bueno un día y medio aquí podemos poner escarato pero no me dejan no no pueda cambiar características de este hombre seguramente lo bajo más adelante venga vámonos 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 que tenemos que hacer cosas guays cosas guays cosas guays calla dime tú eso tiene que o sea te quita el traje si tiene que ha dormido con aire let's get out of here como que se la cama de aquí tienes que subir por arriba el negociado vamos a reparar la cosa esta muy bien llegan los informes muy bien llegan los informes si el mantenimiento tenía rojo si el mantenimiento tenía rojo necesito que revisen la zona yo soy ya lo que voy a ir voy a ir voy a ir la subnautica también a un mundo abierto mmm gracias a Dios por los sistemas internos funciona muy bien el juego no es seguir retransmitiendo y es un juego moderno ahí vámonos a ver donde le hechitado que ir que yo con el mapa me lío un poco eh yo con el mapa este está aquí venga vamos a marcar esto hay que dirigir la cuadrícula esta hasta aquí y marcar o sea no puedes marcar directamente con el ratón un poco antes que me diga es ahí donde tenemos que ya sé que lo marca el de este pero va a aprender cómo va el tema además te marca de tu marcador personalizado que el de la misión vamos a parar podemos un momento podemos acelerar un poco a ver vamos a ir despacito que sí que sí que a ver hay niebla hay distancia he dibujado corte por eso el juego funciona bien pero yo creo que yo no lo necesito más por aquí hay muchas chorraditas no puedes encontrar mira eso que es vamos a ver la antena hay una antena ¿no? y por qué me marca me marca va a ser la zona ¿no? vamos para allá eh pero sí que estoy cerca ¿no? de la ventana a ver qué le pasa a la antena a esto luego tenemos una orca una orca no una un león marino un león marino que es nuestro colega a ver a ver qué le pasa a esto no puedo hacer nada ¿no? ah vale no hay problemas aquí vale pues este no tiene problemas claro me está marcando la que tiene problemas los lphones son todos verde listos para ir vamos directamente a la que marcaba el mapa lazamos muy relajante el juego ¿eh? ¡Buenos días! ¡Ahí está! ¡Ahí ahí! ¡Frena, frena! ¡Bien desgraciado! ¡A ver! ¡Está bien agregando! ¡Ya está! ¡Va para allá! a ver para cambiar la vista podemos ir por dentro que por dentro no se ve una mierda yo prefiero por fuera espérate donde esto no va a quedar ahora donde más antes nada está no las veo allí hay otra no pero esa es la que hemos hecho antes o no, esta es la otra cantina, ¿no? la hemos revisado espérate que me está indicando otra zona esta, esta no la hemos revisado pero esta es la misma de antes la hemos comprobado la que hemos revisado hace un momento ¿cuál es la otra? la que acabamos de revisar ¿por qué me la marca? es que hay cosas que todavía no controlo de la interfaz a ver cuando te acercas ah, vale la que es para ponerte de pie vale, vale pues no lo había comprobado tiene que poner de pie en esta vale, esta está bien, ¿no? está bien y con la F se queda como pegado como que activa un sistema de imanes o de atasos espérate, vamos a ver ¿dónde le echamos? vamos, para allí vamos para allá here we go vamos para allá porque esto ya está revisado ahí abajo ya hay alguno marcaba o personalizado vale, aquí te has marcaba no tiene mucho sentido bueno, aquí has marcaba aquí hay como zona como tesoro plano de creación todo eso tendría que ir a recolectarlo para recolectar esta monta de inalas vamos a seguir buscando donde había antena allí vamos para ah, que la vez puesto si, la he puesto yo porque si no no me entero porque hay un poco de fallón de iconos y todavía no no me he familiarizado con ellos vale, que todo vale es lo único que se me puede achacar el juego en principio es que puede ser un poco lento ¿no? como no me puedo poner de pie a ver pero bueno a mí me gusta todo parece funcionar normalmente pero venga vamos es el sistema este de escaneo y la gallina esa le hago una foto la gallina voy a hacer una foto de la gallina a ver tengo voy a hacer una foto de la gallina que la envío a mi ex para que se ría de mí que ridículo ahora es era muy ridículo corre, corre, corre yo, gallina párate un momento que te voy a hacer una foto como ocurre ¿no? vale, quieto a ver si puedo cargar la cámara pero si es que que corren mucho ballina voy a hacer la foto así voy a hacer que tal gallina voy a quedar sin combustible al final vea tú haz la foto jefe he tardado mucho en hacer la foto bueno que te den hay muchas opciones para el tema de la foto volvamos pues a la zona de la antena ¿dónde está la zona de la antena? cuando no te tienes que acostumbrar hasta que le pillas tranquilo yo voy a tardar un rato muy curioso en el sistema como dar un pasito atrás porque normalmente hoy en día si tú mueves la cámara mueves la dirección del vehículo ¿no? la das hacia adelante pero es hacia donde miras pero aquí no como tienen previsto el tema de buscar de girar la cámara para encontrar cosas y ahí hay otra antena que no es explorada quieto, quieto, quieto quieto pero está en contra es muy raro lo puedes cambiar ¿eh? vamos viene combustible esto esperamos claro la historia de este hombre además tiene sueño el primer día tuvo un sueño ahí regulero como que se había un tío un pueblo yo que sé lo que valente dice que está bien ¿no? vale parece que es por así vámonos hay historia hay historia hay historia hay otra por ahí no esas ya las hemos visto activas ¿no? vale no las que tienen rojo no es que me las marca las haya visto y si está es un barco vamos al barco vikingo ese a ver si tiene un barco colombiano aquí hay una antena ¿no? es un barco ¿no? esto que es una almeja hay una antena pero yo mi imaginación es muy warry espera te vamos a bajar que esta antena que esta antena la ha visitado o sea la ha visitado ¿no? no la ha visitado sí, sí pero que eso es un barco ¿no? hay un barco podía visitar el barco ese en un momento este da mucho tiempo para que investigas a las que hay aquí pero la fecha te he marcado sí bueno marca marca la zona el sitio no es la zona es el área que te marca vamos a visitar el barco este a ver que hay por aquí hay tesoro la tesoro ok lo quiero que hacen en el océano que es raro tiene historia tiene historia de misterio la historia mola es de misterio me gustan las historias a ver aquí ¿qué hay? roja una cazuela hay que recoger también como ingredientes no para esas cosas a ver ¿esto qué es? ahí hay algo igual dámelo lo que tenga en tu barriga hostia un escafoide una escafadroide me ha dado un buen susto pero si era era enana como los extraterrestres mexicanos mira tan enana mira que chulo esto esta parte mola esto de investigar aunque yo supongo yo que habrá muchos barquitos que se parecieran unos a otros pero bueno tampoco puedes esperar más a ver ya está esto está reventado ya no hay más nada ya no hay más nada mira una cosilla hemos sacado porque aquí ya no hay más nada ¿no? vámonos aquí afuera no no parece no que haya naves de sol hay metal no vamos a coger metal antes de ir ¿no? ah que puedo entrar por aquí pues yo entro a ver puedo venderme en el suelo el camarote de ahí de más nada aquí ¿no? cuesta de acostumbrarse supongo yo que al principio pues que me recuerda tanto a a diseños de niveles de la 360 y de pretension 3. Tiene tiempo que no veía un diseño así tan agradable, ¿no? Buscando. Ay, mira, pero si aquí hay más cosas. Esto que es ello. O sea, que son tampones. Tampones, de la capital. Tampones marinas, no. A ver, absorción que tenéis. O sea, el marco está al final con la tontería. Está muy bien. Son tampones marineros. Cuidado, tampones marineros. Ay, el oxígeno, ¿no? Que es lo que... El oxígeno, vale, vale. Vámonos para el batizcafo. O como lo queráis llamar. Vámonos, vámonos. De todas maneras, yo tengo aquí oxígeno, ¿no? No tengo oxígeno. No, estos son luces, tío. Oye, yo creí que me había llevado la... La resta. O fue que? No he dado cuenta del oxígeno. Pero yo creí que me había llevado oxígeno. Tengo la cámara. El combustible, pero yo no había fabricado. Tendría que haber fabricado. Bueno, espérate. Voy a acercarme, cojo el metal y nos vamos. Ahí. Voy a bajar el metal. De todas maneras, estas misiones son... Casi todas de... Había metal por aquí. Sí, ahí había algo. Vámonos ya de aquí. Aquí no hay que echar la rica. Vamos al área de la antena. Es que no me pone el número de antenas que es. No habla mucha, ¿no? A ver, me pone esta ya la he bicheado. Ya la hemos comprobado. Esta también, ¿no? Y esa de la izquierda yo creo que también, ¿no? Ahí me marca un punto. Tú no se lo caes. Aquí hay un plano, pete. Vamos a ir por el plano. Hay un plano. ¿Dónde está el plano? No lo veo. ¿Puedo ver? No lo veo. Tendría que estar por aquí. Tendría que estar por aquí. Tendría que estar por aquí el plano, ¿no? De creación. Ahí está, ¿no? No está aquí. Encima de él. No lo veo. No sé dónde está. No está dentro de una cueva o algo debajo. ¿Qué haré? Bueno, vamos a terminar la misión esta. Ya me concentraré luego. Está marcado ahí, pero no. No. es que manía tiene de meterse que se mete de forma automática cuando le das AF, pero es que la AF también es para que este se moca de pie ahora esto también funciona vale, que no queda ¿aquí ya la hemos visitado? no, yo creo que no ahí porque hay un plano de creación, este se lo vamos a pillar el cuadrado rojo no se que te refiere esta también funciona, ¿no? vale, ¿dónde le eche está el plano? ¿qué quiere hacer? está muy lejos, ¿no? vamos al vaticazo en el minimapa no, en el norte te refiere al norte cuadrado rojo paso al norte ¿dónde está el plano de creación? tiene que estar en una cueva tiene que haber aquí abajo de una cueva o algo y ahí está ¿esto qué es? no veo... ahí abajo, ¿no? parece que está el plano sí vale, aquí vale, aquí ¿eso qué es, eh? el fin da un fenomenal tía, no me ha fallado ahora o vaticar este hombre ¿qué es, eh? barbilla ¿qué es, no? puedo entrar aquí la cosa está pero parece que puedo entrar, ¿no? o debería poder entrar va a ser una escalera o algo no, no puedo entrar pero parece como una... algo para cultivar algas, no sé no, vamos a coger los planos de creación esto parece, ¿verdad? va a pillarnos yo creo que aquí está el plano de creación, así que está a ver que... que nos toca nueva receta nueva receta mejora de oxígeno bueno, no me vendría más y ahora que lo viene charradica, charradica, charradica todas las charradas para mí creo que hay un máximo de peso pero tampoco he visto yo que sea un impedimento, eh o sea, se queja por el peso, pero... mira, ya tengo oxígeno, ¿no? lo hizo ah no, que es plástico bueno hay algo más por aquí no, alemán no vámonos bueno, tiene poco que ver que me dijo el vuelo multimedia tiene mucho que ver con... es muy parecido al Diver este al Diver... Diver... ah, el del muzo hombre, no tiene nada que ver, es una cosa como otra vale, ahora vamos a volver a la zona de... pues, pasa que en el mismo sitio es un muzo también oye, parece que se ha puesto de moda pero, hombre esta mecánica de exploración es diferente a la de... que me queda, que me queda donde está la zona... a ver... este ya lo hemos visto ahí... yo creo que este también, ¿no? ya de paso, a ver si encuentro... el mapa de creación yo creo que este también me indica ahí abajo pero me indica la zona, no... no me estás diciendo que sea ahí abajo a ver, este también lo hemos activado, ¿no? no... la pinta cual cual es leche ha pasado algo se ha escuchado como un golpecillo o algo también funciona ha pasado algo se ha escuchado como un golpecillo o algo y la ballena esa... no sé si estuviese quieta... voy a hacer una foto... pues, me parece a mí... que ya está, ¿no? hay un otro plano... un tesoro... hay un tesorillo por ahí... a ver... aquí abajo... hay que estar por aquí... hay que estar por aquí... hay que estar por aquí... un túnel... vamos a por... el plano de creación ese... está mucho el juego... me mola mucho... está... muy molón... el tema este... de la exploración... yo sí relajado... el que busque emociones fuertes... a lo mejor más adelante... tener más emociones fuertes... porque el juego... tiene el tema este de los sueños... que está... tiene este hombre... que no veo dónde está... dónde le chiste... no... no veo nada aquí... por aquí... no veo yo... no veo dónde está el plano de creación... ni a zona siquiera... hay un hundimiento aquí... piensante... voy a echar un vistazo... este es el barco... que hemos visto antes... que le eche... voy a ir... otra vez... pues yo no sé qué antena... me quedará... se me ha tenido que escapar... alguna... quieto... 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 sube... el barco... v... a ver... dónde le eche está... aquí no está... ahí... hay... ahí no veo nada ahí no hay nada hay que estar por debajo en algún sitio que yo no el barco, esto es esta ya la hemos visto, esta antena y a ver voy a seguir para la zona esta de la derecha yo aquí no veo más antenas habrá que seguir los cables, que tendría que haber seguido un orden de los cables a ver este cable a dónde va un tiburoncito tiburoncito chiquito ahí los tiburoncitos a ver este dónde llegan los cables bueno, si se me meten por dentro hemos sido engañados eh, angustia esto es roja, esa no está activa si está activa esa no puede ser que falle esa puede ser que falle o sea, es que esta me la haya saltado back to the deep supongo yo que aquí tarde o temprano algo de eso tendrá cuando, si vemos que nos dan armas pues ya está esta me saltaba un poco cuando se enciende se pone en rojo ¿no? que no me he fijado que cuando se encienden hará algo ¿no? la antena para saber que está funcionando es que tampoco hay tanta antena esa la hemos la acabamos de ver yo creo que esa también a ver si hay por aquí alguna y yo no la he visto esta yo creo que también la hemos visto ¿no? que no no me da la sensación de que haga nada diferente cuando la activamos o cuando la revisamos esta la rota coño ¿se ve? claro que está rota está bien rota hace falta que me vuelva tontín y esta cadena esto que es un ancla ¿no? aquí ha caído algo pero ha caído aquí algo ¿no? hay una cadena un ancla una cadena un ancla ha caído aquí y la ha reventado no hace falta que haga nada si es que es esta tendré que echar un vistazo arriba pero ¿por qué no me dice que es esta? encuentra la antena es una y ahí está y no he podido hacer nada ¿por qué no me deja cazar nada? no puedo hacer nada ¿qué tengo que hacer aquí? a lo mejor funciona pero está reventado es que no me deja no me deja zona de impacto vale, vale, vale vale, ya está Tim I'm at the antenna something's definitely not right right I'll redo it in have a look and find out what happened roger that oh, I'm going to find something an engine something heavy parece que algo se ha chocado contra él se ve aquí la cadena está moviendo la cadena pero se ha quedado un día ya no son más raras vamos al batizcafo este yo lo llamo batizcafo ¿qué vamos? no, vamos bien con el batizcafo cerca no, es peligro vale, vamos a seguir el rollo este de la cadena pero en vez de por aquí que no va a ningún lado sino por allí vamos a ir por aquí ahí hay algo, ¿no? lo vamos a coger ahí hay una chorra vamos a poner la chorra mira, ya hay lo que sea brillando no sé lo que está lo que le pasa aquí vamos para allá las tocas para mí lo quiero parece petróleo un rastro de petróleo un rastro de petróleo puede ser rico ten cuidado eso es un robot, ¿no? no me puedo no puedo estar aquí andando componente electrónico ahí está no está bien pero no se les conoce por responder rápidamente está, ¿no? era esto y la cadena esa gigante entra en el módulo vital un rastro de petróleo un rastro de petróleo think about your old man I, uh... where's that come from? I don't know little age cashing up to me maybe it was just last week I was up on the rig there were these trawlers me and your dad falling in the net out there good old days sometimes I do think of him sometimes good old days wait, wait before we go we're going to go in the spot in the sky and then we'll get that apparently I left another thing in the morning they give you a lot to Moncete the other guy so let's see here Todas las que hay por aquí, guay. Tenemos combustibles ahora. Yo no tengo que dormir en un suquenillo. Con un ancla. Ya soy el rey. A ver, tiburón este, yo no creo que me hagan daño por ahora. No me han dicho que me puedan atacar. Perdón. ¿Cómo estás? Pegatina encontrada. No sé qué es eso de las pegatinas, ¿eh? Me he encontrado bastante, pero... Pero no sé lo que es. Yo no sé si me acerco a los tiburones. ¿Me lo incito? Me dice, pesa mucho, pero yo no veo que haya un límite de... De piso, ¿no? A ver. Hay un límite de objetos, pero no veo yo si entro en el cacharrote en el batizcafo que diga, ¿no? Perdón, perdón, perdón. Es el flats. Esta que es otra zona, ¿no? Como sea, un bacano voy a intentar acercarme a los tiburones. Bueno, pues vámonos pa' casa. Lo que pasa es que el plano de creación ese no ha conseguido averiguar dónde el chat. Pero bueno. Ahí hay otro... Otro barco. Que está andando ahí al dente como tramo combustible. Vamos a aprovechar. Un avión. Vamos a poner el avión. Ya, pero hay tiburones ahí pa' verlo, ¿eh? ¿Qué haces en medio? Os quitéis, desgraciados. Os da un palizo a un gato. Ustedes no se van, los desgraciados. Les amas a hacer una foto, ¿no? Las herramientas no. Qué leche, he reparado el vehículo. Yo quería hacer una foto de esto. A ver, ajusta. Apertura. Inclinación. Distancia y desenfoque. Ahí, por qué toma nada. Ahí. Por qué toma nada. Ahí. Ah, por lo menos me te le filtro a esto. Qué fuerte. Sí. Ah, eso tendremos que desbloquearlo. Ya está el boxe. No sé lo que significa eso. Miren. Muy bonito, ¿eh? Qué fotos más bonitas. Vamos a la de aquí. Ahora mismo no sirve esto de la foto. Hasta no sé si es para nada. A ver. A ver. Si salgo me atacarán. Se pira. Son unos cobardes. Ah, venga. A ver, voy a quedar quieto. Me comerá. No, son tiburones. De eco-resiliente. Bueno, pues nada. Quitadme del medio, que voy a poner roja. Que viene papá por mis cosas. Son veganos, son veganos. Tiburones muy antiraturales, ¿eh? A ver, ¿quieres coger eso? ¿Use eso? Bien. A ver, que hay aquí. ¿Dónde lo que te hagan tu barriga? Cufre. Hombre, ahí tiene que haber una metralleta. Reminds me of my old Blue Ridge. Muy bien, hay algo más por aquí, a ver. Aquí hay algo más. ¿Qué tal? Chalcofmel. Ya ni más nada. Ay, mira, ahí hay algo. Componente. Ahí hay. Un avión muy pequeño, pero para ser comercial, parece una avioneta. Muy bien, ¿hay algo más por aquí? Ay, mira, ahí está, las cosas guays. Ah, esto va a funcionar. Mira, hay algo más por aquí, por aquí no había más cosas. Sí. Muy rico, muy rico. Ahí los tiburón, no es rico. Ay, qué rico está ahí. Adobadito. Qué apetece ya en el cacharros. No hay más nada, no me he dejado nada, ¿no? Ahí me dejó una chorra. Pero bueno, no merece la pena. Parece que esto no creo yo que sea tan importante. Eso que allí hay la zona, vale, aquí está el plano de creación. Vale, vale. No sé lo que son. No se ha apagado esto. Por aquí tiene que haber más planos de creación. Quisiera las cosas. Por fin hogar de un cerrado. Tampoco sé lo que es. No lo hemos visitado nunca. Ah, es que me queda ahí algo, ¿no? Me queda otro plano. Pues voy a ir a parar. Voy a aparcar el bicho este. Y voy a ir a por el plano. No, no me lo he dejado ahí atrás. Está por aquí. Está por aquí atrás, ¿no? Está aquí, está aquí. Ah, no, que está más lejos. No, está aquí, está aquí. Pero no. Este cofre que es que a lo mejor no puedo abrirlo ahora. Me lo marco por esta zona. A ver, por aquí hay más cofras. Yo no he visto más cofras por aquí. Eh, aquí hay algo, Peter. Aquí hay algo, eso que es. A chorrar. No veo yo que haya por aquí más nada. Aquí hay, se supone que aquí hay otro plano de creación. Pero es que me los marcas. Una vez que los he abierto todavía, ¿por qué? Me marca esto así. Es útil marcarme los cofres abiertos. Bueno, vámonos. Corre, corre. Tener un poquito. Ahí, vámonos. Menudo había tenido. ¿Qué es lo que voy a hacer? ¿Qué es lo que voy a hacer? ¿Voy a hacer? Tenga, el cuarto. Espérate, que quiero tomar un café. Antes de dormir, es lo que viene mejor. Y aparte, quiero construir, quiero fabricar, fabricar un cafelito. Que es gratis. Ya que no comes nada. Ni te bañas, ni te duchas, ni nada. Es que este debería de quitar el trajecito ese. Va a aparecer una magdalena cuando se le quita el papel. A ver, vamos a ver la tenisada que he echado. Que es lo que voy a hacer. ¿Qué es lo que voy a hacer? ¿Qué es lo que voy a hacer? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Que no puedo tomar café por la noche, ok? He used to show this to the kids. Ya, ya, ya tengo maderno. ¿Eh? La magia. El frigorífico no se puede abrir. Es una cosa muy curiosa. ¿Qué tenemos? ¡Ey! ¿Es esa celda de nuevo? ¿Joe? ¡Ey, Joe! Es el león marino. Y la tele, pues, no sé lo que he hecho. Me echan nada. Me echan nada de mí. Nada. Me siento y dejan de echar cosas. Era gracioso. Bueno, vamos a la mesa de creación antes de acostarnos. Tiempo libre. Tengo tiempo libre. Vamos a escribir un mensajillo a la ex para que vea que somos un poco obsesivos. Ok, hay algo ahí abajo. Ah, lo que voy descubriendo se va acumulando aquí. Toda la mierda que encuentre. Se va acumulando aquí. Esto para mí... Una cinta, pero creo que no... ¿Qué nos gusta? Que no tenga una radio o algo... Un radio casete. No puedo escucharla. Tiene la cabeza enana. Vale, pues, a ver si podemos fabricar cosas guays. A ver, yo quiero fabricar uno de estos. Tengo de sobra. Y tengo... Cuatro botellas. Cinco, ya entendemos que lo fabricamos. Un kit de reparaciones. Y lo vamos a dejar ahí en barbecho. Combustible tengo otra vez. Tengo para crear. Done. Baja. Y vamos a ahorrar en cositas. Mejora de oxígeno. Hostia. Tiene que haber gastado todo en esto. Pero ya, ya lo haremos luego. Adorno. Este ya lo hemos fabricado. Y modo fotografía. ¿Esto qué es, eh? No sé lo que es eso. Ya lo averiguaremos más adelante. Vale, pues, venga. Vámonos. Hip hop. ¿Te podías duchar, por favor, esta noche? Vale. Estabas duchado, eh. ¿Es agua potable o solo usas la de ahí fuera? Pero, tío, aquí podemos haber metido una secuencia, ¿no? Podrían haber puesto alguna secuencia de baños. Es que este tío es muy guarro. El traje al principio era azul. Un youtuber. Sí, me lo comentó. Y yo tenía, lo tenía por ahí, digo. Pero me lo, lo tengo. Tengo porque busqué juegos del estilo de Lifeless. Del Live. Bueno, porque no relacioné un juego de exploración submarina. Con un juego de historia interactiva como era el Lifeless Planet. Por eso busqué unos cuantos porque te voy a jugar a estos juegos. Están muy chulos. Esto no sé lo que es. Tiene que dar la de comer. Mira, aquí es una alga. Bueno, vamos, antes de acostarnos vamos a escribir a nuestras parejas para que nos volvamos un poco locos. Mira de canada. Esto es probablemente un trabajo. Esto es totalmente más de la cabeza. Si voy a cortar contigo, déjala en paz, coño. Ahí. Dejala en paz, la moza, que te van a matar en la casa. Que te van a matar a los jeos. Nada. No podemos hacer nada. Yo creo que está en el trabajo. Pues ya está. Nada más. Tiene una cara de amargado el hombre. Este. Y no te lavar los dientes. Y ha comido. Tiene eso, tiene un sueño. Por mucho menos, por mucho menos, por abrazos y besos. Mira, ahí está la foto de la moza, ¿verdad? Si me hace la pena. Esa es preciosa. Es un huevo. Bueno, a regulera. Ah, vale. Que es que tenía un hijo. Era, vale, vale. Que hablaba del hijo. Que ha hablado en el primer día de algo eso. Que estaba tomado también a alguien más, pero yo supuse que era el hijo, pero ahora no lo han certificado. Esta es la historia, ¿eh? La premisa es la del marinero, la del submarinista, la del buzo. Esta es la parte del sueño, ¿eh? Esta es muy chula. La historia de mi interior es muy chula. Oh, no. No. No, no, no. No, 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 no. Esta parte está muy bonita, ¿eh? No reconozco este lugar. Jellyfish. No, 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 no. 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 No, no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no Pero no me pone como misión revisar Me ha dicho que revisa los cablas Pero no me pone como misión la de Revisar Vale, ya lo entiendo, ya lo entiendo Lo acabo de entender Es el cable de en medio Tengo que seguir este cable Casi bajado Voy a salirme Luego revisa con el hombre fuera El Batista Fuente Vale, el que Lo acabo de entender Simplemente seguí El que está en rojo Pues yo no veo que esté mal, ¿no? Ahí, ahí, ahí Ahí, ahí, ahí Ahí, ahí, ahí ¿Vale? Ahí, 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 ahí Ahí, 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 ahí Vale, voy a ir con el Batista Fuente Ahora, vamos a ir con el gag Porque lo que Jane No, en caso de polón, lo que Es lo que produce en el oxígeno Es como si Lo parece... Vamos para allá Este que va ahí, entonces está aquí al lado A este, ¿no? Ah, no, me he equivocado, es aquel, aquel... ¿Puedes verme? ¿Puedes verme? Estas son las cuadras de esta gente, coño, me he vuelto equivocado de puta, un judo de verdad, ¿eh? Vale, me rindo, vamos, vamos... Vamos nadando, estamos en el ataque al lado Ahora me quedo desde en medio, y el de en medio, ¿dónde va? Baja por ahí... Ah, desde en medio... Ahí sí, no... No lo veo... Este se va por acá al lado... A ver... Este se mete... Por aquí... Ah, con el submarinita este... Acá es, ¿no? Pero este no es el que hemos reparado hace un momentillo No sé... Se va hacia la derecha, ¿no? Espero que no... No me aube, eh... Acá, acá, acá... Los paralatas, hijo... No hay... 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 Y esto, Fisherman's Bank, el banco de los pescadores, se venían los del pescador, como rico, no podían haber traducido el nombre, no. ¿Por qué? Pues porque en la original dicen que es mucho mejor. Bunker de hidrógeno propietario. Deben de ser los tanques de oxígeno. Pues ha bajado un poco más, ¿verdad? Ha bajado un poco el cacharro. ¡Vamos! 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 ¡Todo es! ¡Pan martillo! ¡No! ¡Ah! ¡Ah! el otro más me ha traído como mucha gracia ha traído chorradita de la carneta muchas gracias los carlos años te logras espero que nadie que me esté viendo sea de la carlota porque no 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 tienen nada de malos agentes son gente perfectamente valida empuja empuja para esto vamos a hacer vamos a empujar ahí con mucha fuerza muy bien no es medio ah vale la energía que retorará para arriba espérate vamos a hacer una foto vamos a hacer una foto la visión bonita foto y está más bonita todavía bueno espero que la foto me sirva como empieza a parar y no sirve de nada tiene esas fotos más bonitas mucho más espectacular no es la foto que tengo enfocarlo o sea el foco de él o se llama el tibet el rejilla ventilación ah por ahí puedo entrar como vamos los hígenos y está dicho es que por aquí puedo entrar no 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 vale así que no vamos a intentar aprovechar la bombona que lo que habría que tocar lo que acepto los corruptos podemos no coja que te vamos a matar de la cárcel corrupto que era un corrupto se pincha el oxígeno este se pincha el oxígeno se lo mete por venas hombre se dispensaba aquí por ahora no tenemos sistema de combate así que el juego es relajadito parece ser el núcleo de la operación ¿qué es esto? uh, excuse me no sé si eres cualificado para operar esta máquina no crees que te haya cualificado para no sé qué goza de caña uh, could you just oh, ché there we go tampoco le he don't call us, we'll call you no en todo amigo, oye ¿qué está? hay un poco de ya lo que sea lo que ha hecho todo ha vuelto a la normalidad parece una misión mucho no sé qué significa eso pero no tengo tiempo para averiguarlo tengo una reunión con los de mantenimiento por fin una oportunidad no sé qué vuelve ahora pero no te captiza me hace la pena que te familiarices y hay una ofrenda interesante vale ya me han dicho que podemos para mejorar al astronauta al astronauta al submarino mira quién es mira quién es mira, qué hay por ahí mira, algo guay por aquí malas noticias estoy seguro que ah, aquí no hay nada no hay nada no hay nada no hay nada buena suerte la próxima vez ¿qué? ¿quieres que me seguirte? bueno, esto esto definitivamente no es locos ah, que me está diciendo el pulpo que le siga venga, vamos a seguir no hay nada no hay nada vamos al pulpo a dónde quiere que vaya el pulpo pero me queda mucho oxígeno, eh oye, no puedo ir a por... ¿dónde está el pulpo? oh ahí está ¿dónde está el pulpo? ¿me lo he perdido? y tardaba nada en verdad me ha dicho que le siga pero para que le enseñe a salida porque yo no veo el pulpo ya por ningún color y alguien ve el pulpo que me lo diga que yo no lo veo bueno, no sé dónde me quiere llevar el pulpo pero lo mismo me quería hacer algo un cuscú por detrás o algo así que vamos a dejar el pulpo ah, no sé que lo veamos alguna vez que estamos en el batizcafuerte a ver, que hay por aquí porque hay cosas guays pulpo, hostia, está el pulpo ahí acá un pulpo gigante ¿qué es eso? espérate que está el pulpo ahí que hay que seguirlo ¿o no? gracias a Dios por los sistemas internos de calentamiento venga, pulpo maldito pulpo a ver, ahí está el pulpo o algo como nada el pulpo, ¿no? no no mira 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 mira, pulpo mira, pulpo mira, pulpo mira, pulpo mira, pulpo mira, pulpo a ver, quieto ¿dónde me iba el pulpo? es una trampa de chandelier que tengo, me pica los pulpo a ver, que quiera el pulpo uh, voy a tener una pinta de que tú vas a estar bueno ¿dónde está el pulpo? pulpo ese va a estar en el cabezche riquísimo ¿dónde está el pulpo? se ha pirado, ¿no? me ha llevado hasta aquí para enseñarme el avión este hasta que era que no he visto más avión a tanto supongo yo que me ha traído aquí ¿qué interés puede tener el pulpo a que yo venga aquí? la ha mirado, ¿no? pulpo, vale, voy a seguir al pulpo vamos, pulpo dime llámame al sitio guay o sea, que de ahí, ¿no? se mueve, ¿no? solo venta el avión es lo que quiere al manduka que quiere que le dé un poquito de la falomía bueno, pues venga, pulpo trato hecho trato hecho a ver qué hay en el avión a ver qué clase de droza hay en el avión metal o por las metales es incomprensible, ¿eh? los pulpo de hoy en día no son como los de antes es incomprensible como ha cambiado todo unos pocos años las pulpas me acaba de llegar una tarea primaria esa maldita totalmente ha cambiado de rumbo y le da un buen venea un barco carguero que necesita ha perdido percioso condenadores de los van a encontrar donde ha caído asegurarnos de que no ha dañado la no sé qué esa ración el avión nos ayude estoy en ella se acabó el trabajo de niña esta tarea seria vale en esta visión a lo mejor si nos dan alguna cosa interesante no tengo prisa tengo no me han puesto tiempo, ¿no? el pulpo se va a quedar sin lo suyo antes de ir no vamos a echar un vistazo hacia el avión la querida me ha quedado yo sin lo mío a ver si puedo entrar a ver lo que tiene es la barriga del cofre este muy bien esto va a dorlar, ¿no? esto va a dorlar, ¿no? me voy a tomar algo con esto metal vamos a coger metal metal you can always put metal to use no hay más nada, ¿no? hay algo, me he escao algo ahí atrás metal metal, ¿no? será metal, ¿no? parece que se salió de combustible tal vez venga, vámonos al batiz café nos tiramos de aquí y por cierto está el pulpo esperando lo suyo porque yo no he encontrado nada le está esperando algún premio parece que me quiere llevar a algún lado está ahí quieto, ¿no? no me quiere llevar a ningún lado si queréis que está vale, vamos a marcar la misión ahí no puedo marcarla ah, que ya está marcado, ¿no? los contenedores vamos para allá ¿dónde están los contenedores? ¿dónde están los contenedores? no, ya que no me dejan no, ya que no me dejan no, a ver vale, vámonos vamos a acelerar un poco esto es como llevo un bidoncillo o vamos a tardar 500 años espera, espera, ¿y este pedazo de pared? por ahí, ¿no? por ahí arriba parece que volamos a ir por ahí arriba vale, ya que vamos a ir bueno, vamos a ir usamos el solo vamos a encontrar No hay ninguna de las botellas. Necesitamos que los chequemos para que pueda descargar contra el manifiesto. No olvides dejarme saber si hay algo que se ve mal. En nuestra parte. Voy a ver. Comenzamos en el primer contenedor. 0-3-8-4. Roger, un enviado de princesa Gryffindolls. Alguien no está obteniendo ese presente. ¿Dolls? Pero... esta cosa es enorme. Bienvenidos a los hermosos del enviado internacional. ¿Y qué tengo que hacer? Y personal, ¿no? Vale, solamente tengo que ver lo que es. Ya son once. Uy, este ha abandonado. Bueno, no me he enterado de la mitad de las cosas. Ah, vale, que cuando os contestáis entre vosotros... Yo no oí, no, no lo leí. Qué cosa más curiosa una. Vale, pues me quedan un montón de contenedores. A ver dónde están los contenedores. Obvio. Vuelve. Ya he encontrado, por favor. Aquí se ha encontrado. PRICULO. El tiempo es el chum. Vuelve. Piezas de coche. Aquí están las vuelve de coche de... ...de vuestras coches. Muñeca, princesa, ¿dónde está? Allá ahí parece que hay otro, ¿no? 0809 ¿Tú? 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 11.06 ¿No está en mi registro? O sea, es, pero no hay contenidos no se listo Algo sobre la investigación de la profundidad Ominoso Que había un pollo, ah, el Britsy, estáis diciendo Ese está muy chulo, ¿eh? O sea, es un juegazo Los de la mosca jugada se lo regalaron Creo que fue un epic Lo regalaron dos veces, el Britsy ese Pero yo creo que este nos está engañando, ¿eh? No recuerdo que la bolsa caiga igual a este Pero en el espacio ni siquiera lo tengo en la punta El Britsy, el Britsy, el Britsy El Britsy Pero ese juego tenía más pinta de historia Igual que este, este también tiene pinta de historia, ¿eh? Tiene muchísima pinta de que a un juego de historia Más que de exploración de mundo abierto Que apagamos a limpiar, que apagamos a hacer cosas Pero a mí, no, si habéis jugado al Firewatch Yo no jugué, en su momento No lo completé Pero un juego que es historia pura Y da la sensación de que pueda Ese es el Britsy del Pollo Sí, el Britsy del Pollo Oh, ruso, ¿eh? Está muy chulo Está muy chulo Piezas de coche La siguiente 31 05 Checking Ah Esa es un contenedor Conteniendo materiales para... ...más contenedores O sea Por eso ¿Qué cosa más curiosa? Ahora que, hay otro Porque han caído muy bien, ¿no? Tim, no puedo leer el número sobre este No, es... ...es demasiado damageado Porque las cosas fueron muy bien Tú tienes que encontrar un camino al interior El número también estará en el interior Vale, vamos a entrar Within No, 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 no. No, 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 no. Ah, que tengo que bajar ahí, pero ¿por qué ahí no puedo bajar con esto? Vale, ¿no? Y en tardar, ¿no? Bueno, ha grabado partida solo, hoy va a pasar algo. Pero ¿por qué tengo que bajar aquí? Como sin mi cacharro, sin mi batizcafo. No tiene ningún sentido. A ver donde le he hecho está encontrado. Parece que se ha roto con la caída. Y ha salido su contenido. Con juguete. Hombre, según las clases de juguete son adultos. ¿Qué es? Tim, ahí está. Ahí está esa maldita colchón submarino. ¿Cómo ha llegado hasta aquí? I mean, this cave is far too... No es posible que haya llegado. Tim, I don't know if you can hear me, but there's a wreck down here. Es un juego... Yo creo que nos están engañando, ¿no? Nos venden un juego de mundo abierto, pero en realidad no es de mundo abierto. Hay zonas, ¿no? De mundo abierto, pero no... Yo creo que va a seguir una historia molona hacia el odio. So much trash. Ñ, 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 esto cae. A menos para mí. ¿Qué es? Lo quiero. Lo quiero. A ver, es que ya hay. Hombre, pon un Nancy en tu vida. Pon un Nancy en tu vida y dos... Pon unos buenos cachos grandes de maderoita. De la talla noventa. Y un Nancy. Con eso, tiene éxito asegurado. Y ya... Y ya... Y ya no se ha encontrado ningún reflejo. Pues aquí dentro no pone nada. O sea, lo que me dice este hombre que me mete aquí. Ah, ahí está. Eso cae. Ahí pone algo, ¿no? Plástico. Vale, de oxígeno, vamos bien. Me hace falta algo más de aquí. Entra en el submarino. Vamos a entrar al submarino. Ella era hora de entrar en un submarino. La posición parece que golpeó el fondo con fuerza. Esto no hace sentido. ¿Qué es? No sea peligroso y combina por la vida. No, minas. No, minas. No, minas. Me toca un plan de creación. Un plan de creación. Pueden usar esto con una mesa de creación. A ver, ¿qué es? Mina. Crear una mina. Ya no están dando o para abrir camino o un sistema de combate, ¿no? Un misil. Un torpedo. No puedo. Estas son las cosas parecen minas. Las cosas parecen minas. Bueno, parecen por peso. Las guerras, 30 años, se terminaron. Y todavía puedes ver. No voy a entrar ahí, ¿por qué no? Para intentar, no. No puedo, no puedo. No puedo, no puedo. Y aquella sección. Que te veía esa sección. No hay nada, aquí no hay nada. Y abajo, hay algo ahí. Una mina. Mira, con agua, es lo que tú siempre pedías a los Reyes Magos. Una mina. Deseado. Para que quede a los Reyes Magos, pues una mina terrestre. Grabbing a mine. Para tener una ventaja estratégica frente a mis enemigos. ¿Estás hacía eso? Claro que no, porque era una persona medio normal. Medio normal. Papá, papá. Quiero una mina terrestre. Para tener ventaja. Si ponen una bomba en la puerta. ¿Eh? Tú, 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 era de los que pedís. ¿No era de los que pedían eso? O sea, qué idea. Una idea de loco. Una idea de la bocata. Y poner una mina en la puerta. Y si ponen una bomba en la puerta, seguro que lo abres. ¿Qué? Lo que pasa es que los mejillanes. No, aquí Gandalf no me deja entrar. ¿Qué? ¿Estoy atrapado? No, no. Espérate. Me parece que puedo entrar. ¿Cerradura? ¿Cerradura? Y aquí arriba no hay una entrada. No, aquí no hay una entrada. O sea... Sí. Pero es que no me han dejado bajar aquí con mi batizcazo, ¿eh? Es que me la han jugado, pero bastante bien. ¿Y su staff? Le pones cerradura, así que no voy a poder abrirlo así por la buena. Va a un juego de mundo abierto porque no podemos volver a la base cuando queramos. Tenemos que terminar las misiones. Entonces, no hay... ¿De dónde viene todo esto? Tiene mecánicas de mundo abierto, pero no es de mundo abierto. Es una aventura lineal. Y aquí me van a decir que no puedo abrir esto, ¿verdad? Hostia, voy a poner una bomba. Cuidado, ¿y ahora qué? El piloto azul, ¿tú que hacer algo? No lo habría hecho todavía. En este mundo también funcionan los avocados, los avocados, los avocados, los avocados. Ok. Los bomberos. Es claro, claro, pero la violencia y la agresividad siempre funcionan. A veces, de dentro la base, cuatro marineros muertos hay. ¿Puedo ser el reglado? No, más bien sería como una bomba, no. Más bien sería como una bomba. Eh, ahí me pone la E. Tengo como leche bajo aquí. Más que con mina sería... No puedo bajar. Ah, que te diga, hay una E. Espérate, espérate, perdón. Easy to asset. Cabezas no pilla el comando. ¿No? Pedazo de submarino, ¿no? A ver, ¿qué hay por aquí? ¿Qué ha pasado aquí? ¿Se le ha derramado el vino? ¿Plasticato? Plasticato. Cerrador. Otra mina, pongo otra mina ahí. Se va por mina. Es mejor que trabaje. Bueno, corre, explota. Engañar juegos, eh. Parecía un juego de mundo abierto, pero no. ¿Cómo engañas? ¿Cómo nos engañamos? Hemos sido engañados. Yo no, porque a mí me gustan estos juegos. De hecho, yo me lo bajé pensando eso. En ese tipo de juego. No remains. Esto no parece normal. Gráficamente, es muy raro. No voy bien así, señor. Y tengo cuatro. My head. Intenta aprovechar. ¿Qué es esto? Living club. Vamos a intentar aprovechar hasta que me queden dos. Para que nos dure más tiempo. No sé qué he hecho. A que no puede, ¿no? Vale. Bueno, otra. Perfecto. Ah, fresh air. Mira, botea oxígeno. Y ahí, pues, ahí hay algo, ¿no? Botea oxígeno. Y a la, y a la. Tim said these were new. How... Y ahí hay otra, ¿no? Might be one for my kid. But this cave was sealed. This wreck was sealed. Amazing, this stuff still works after... 30 years on the bottom. ¿Eh? Bueno. Yo, de todas maneras, como ha pasado un juego de muchas horas y tal. Yo, por eso yo no... Yo jugué las primeras dos orillas. Y de todas maneras, yo no tengo equipo para jugarlo bien. Como debería. Entonces, ya no se toca, ¿eh? Ah, que es un reflejo. Es un reflejo, hostia. El juego gasta reflejo de a vez en cuando. No, pues esto está guay. De todas maneras, tiempo a tiempo. Porque ese juego necesita de historia. Historia principal a mí no me parece suficiente. Mente atractiva. Van a tener seguramente que mantener la base de actualizaciones y no va... ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? No sé. Pero yo no creo que sea un mal juego, ¿eh? Pero es un mal juego. ¡Hey! Ni mucho menos. ¿Es verdad? Es bastante bueno. Lo que pasa es que bueno. Me gusta el género. ¿Socca? Una... ¿Socca? Una medusa niña. Hostia, tengo que seguirla, pues hasta lo bueno. Lo más que haya con todos los... No, vuelve. Pero no es lo que vendían. Yo creo que sí, ¿eh? Yo no... Yo hasta al fin no he visto, yo... Que no fuera lo que vendían. Qué chulo, ¿eh? Qué... 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 Qué escenas más chulas, ¿eh? Para ese aviso. ¿Vos acordáis de aviso? Cuando... Ya es Cameron... El vegano. ¿Dónde estás? ¿Dónde te has ido? Que no te veo. ¿Qué? Mina. Voy a colocar una mina, ¿no? Voy a colocar una mina. Voy a coger las minas. Mira. Esto no viene rápido, ¿eh? Pero este juego es una historia, ¿eh? Que no... Tampoco es lo que vendían en el juego al principio, que parecía que era un juego de mundo abierto y no lo es. Queda un poco más. Hasta el fin yo creo que va a pasar como con Sea of Thieves. No lo sé. Bueno. A ver, ¿a dónde hemos salido? Eso era... Yo he visto... Papito. ¿A dónde iba? Lo he visto marcharse. No. No hay nada aquí. Vale, ¿y ahora qué? Oh, I need to call. I saw. Hombre, es el otro. Un juegazo. Vete a... Nadie puede negar que me trita a ese juegazo. Y este... Yo te digo una cosa. Venting. A ver, es que lo... Están a mi casa. Yo lo entiendo, ¿eh? No. They'll pull me out. Ah, my head. God. Y ahora, ¿dónde voy? ¿Qué te vas a hacer? Alcanza a Moon. ¿Cómo está ahí arriba? Hay que salir de la cueva esto. Yo te digo una cosa. A ver, yo creo que es un juegazo. Al fin. Vale, lo sigo pensando. Aunque yo no he vuelto a jugar más. Pero es por lo que digo. Primero porque es mucho tiempo. O sea, un juego de muchísimo tiempo. Y lo segundo es que no tengo equipo para que el juego, pues, se pueda disfrutar en condiciones. Lo que es que mucha gente se encabezona en cosas que van más allá del juego propio. Entonces, yo lo que creo que al que le guste ese clase de título, yo creo que es algo bastante de lo que siento mejor a lo mejor. Pero lo que no se puede es buscar el juego de los juegos. No es Red Redemption, porque Red Redemption no le gusta a todo el mundo, ¿eh? ¿Qué es lo que ha pasado? ¿Qué es lo que ha pasado? Tío, ahora me dijeron que es lo que es esto. Aquí no es un marido muy bien. Probablemente hubo un día algo más. ¿Qué? ¿Qué? Tranquilízate, eso no te ha sentido. Estoy bien, estoy bien. Stan, ¿estás ahí? Sí, sí, estoy aquí. Estoy solo... Estoy cansado, eso solo. Sí, estoy... Mira, hemos registrado todo el trabajo. Todo el trabajo. Venga a la otra cosa. Parece que hay una cosa que hay en tu camino. Estoy bien, estoy bien. Sí, todo va bien. Ok. Todo está bien. Si lo dices, chaval. No te vas a despejar, no te vas a despejar. 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 Vale, ¿y ahora qué? Tenemos que volver a algún sitio, ¿no? Ahí, al de este pueblo vital. Sí, ¿y yo? Muy bien, vuelvo a casa. Al final de un día... Vale, no puedo marcarlos, supongo yo que me han marcado ellos ya. Hay mucho marcador, pero... Y ahora me meten los títulos, ¿eh? Ahora empieza el juego, en teoría. Ya vamos a terminar la parte de... Espera, ¿cómo te...? No estoy monitoreando tus calles o nada. Murk solo activa un ping cuando hay conexión fuera. Vale, bien. Bueno, creo que voy a llamar a la moza y ahí lo acabamos. Me alegro un poco que no sea... Un poco de... Un juego de mundo abierto, porque... A veces hago bien un montón de horas, ¿eh? No voy a que sea muchas horas y decir, hostia, es que... Tengo que... Tienes que dejar una cosa para ponerte con otra. Que sabes si a la cava. Me metí la cosiquita y molona. Pero si bien... No es un juego de mundo abierto, sí que tienen muchas cosas que hacer. Y mucha libertad. Pero ya vemos que lo guay del juego es la historia. Y vamos pasando etapa. Es como... Pasar de... De salón en salón, ¿no? Está chulo, está chulo. Me mola, ¿eh? Lo vamos a acabar, ¿eh? Por supuesto. No. No quiere aparcar. Hola. Está chulo, está chulo, sí, sí, sí. Vaya, ¡menudo día! Sí, pues claro, venga, vamos. Vamo. Vamos a ver las chorradas de la carluta que hemos construido. A ver, hemos conseguido un faro con la cinta. Parece nueva. Nueva, nueva. Qué grumo. Oye, ¿por qué a Crowell no lo puedo...? Es que no da pena. Yo creo que cuando respondáis, yo no lo escucho. No respondáis. No respondáis. Yo no me entero, que soy una marbuja. A ver, ¿oxígeno? Venga, vamos a hacer uno de oxígeno. Ay, la mejora del oxígeno. No puedo. Creo que luego me falta alga y la acabo de gastar. Ser humano más uno soy. Pues nada, luego salimos. Vamos a salir. Me acabo de hacer la mejora. Me puede la invasión. Vale, pues lo primero que vamos a hacer es llamar a Emma y no a dormir. Vemos la pesadilla. Y lo dejamos ahí. Ahí está bien. Yo creo que por hoy está bien. Vale, puedo luchar o algo. Puedo cagar. No puedo hacer nada. De las cosas que me gustan. Son mis aficiones. Pasar caca es una afición que está muy bien. Hola. 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 Sí, te escucho. Hola. Yo también puedo creer que funciona de verdad. Emma? Yo sí, vale. Sí. Hola. 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 ¿Cómo has estado? Sí. ¿Está bien? Lo siento. No, no, no. No, no, tú primero. No, no, tú primero. No puedo coger el teléfono y estaba haciendo un recado cuando acabaste. Sí. Está bien. No pasa nada. No estaba. No estaba. No pasa nada, de verdad. Está bien. Entonces, ¿cómo has estado? ¿Cómo está el mundo ahí arriba? Bien. Tengo mucho trabajo. Más hijos son muy bonitos. Tengo mucho trabajo. Han encontrado una toda su vez de ciencia. Fausteracia, joven. Los artículos de vidrio para amanecer, todo va bien. Pero es normal que te pones eso. Todo va bien. No puedes correr más. Bien. 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 Muy bien. ¿Y tú? ¿Cómo estás? ¿Y tú cómo te encuentras? Uh... Tired, pero de una buena manera, creo. Ah, de Schindler. Schindler le ha puesto mal. Unitrenches. Unitrenches. ¿Sabes? ¿Qué coño es? ¿El porqué de Don Kierke? Yo pienso... En el fondo pensaba que iban a llegar a un acuerdo con Inglaterra. Creo que dentro de la cabeza esa de... De... Ah, sí. De hecho, había mucha relación, mucha... ¿Tienes mi mensaje? Sí, sí. Ya, ya, ya. Bueno... Sí mismo, ¿no? Lo que es... Un... 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 Ah, vale, ya me acuerdo, que era lo del chiquillo, sí. En ese sitio, te necesito conmigo ahora. Ah, bueno, ¿qué tal no lo dejó? Era este que quería vivir allí. No estoy contigo, es decir, quiero estar contigo, pero como te dije, necesito tiempo. Para que se le murió el hijo. Eso es eso. A ver, no voy a pasar nada en un gigadito, pero lo de un hijo tiene que saber. No puedo ni imaginar, no lo puedo. Ya, bueno, pero hubiese provocado más frances todavía. O sea, imagínate controlar una Inglaterra, ocupada, con resistencia seguramente, y a un Estados Unidos atacando sin parar. ¿Qué? No puedo. ¿Emma? No, no, no sé lo que se ha pasado. No puedo, no quiero perder otro miembro de mi familia por esa bandida. Esta empresa. Ah, hostia, que el hijo murió por la empresa. What the fuck? Este trata de trabajar. Uf, puede ser tan... ¿Por qué no puede confiar un poco en mí? Hostia, que este tiene un... Este tiene un gran... Este tiene un gran de venganza, la historia de venganza. Esta es la historia de este juego. Yo lo voy a decir, no es un juego de mundo abierto, es un juego que se parece más al Firewatch. Al Firewatch que... No sé si es de esta misma empresa. Firewatch, éramos un guardabosques y podíamos salir de nuestro puesto. Teníamos que ir a sitio, podíamos explorar zonas. Estaba muy chulo. Pero daba la sensación de que podríamos tener el bosque a nuestra disposición. Pero no. No tenemos a nuestra disposición. Y este juego es más o menos así, pero un poco más avanzado, ¿no? Ha metido... Pues es más... Es más, no más... Es muy amplia zona de esa sensación que da, pero luego no. Pues muy chulo, muy chulo. Sí que me gusta, me gusta que no sea tan... Mundo abierto. Que no lo es. ¿Eso qué es? La foto. De el chiquillo. Solo necesito tiempo. Eso es todo. No necesito tiempo. Eso es todo. Vamos a ver. Bueno, pues... Vamos a pasar la pesadilla. Porque no podemos hacer nada más nada. Realmente no podemos hacer más nada. Es que chulo los enchufes, son trifásicos. Ah, la cama está fría. Y echo de menos... Ah, vale. Hora de dormir. Este tiene un plan de venganza. Pero machuquete de la ropa esa, ti. Buenas noches, mi príncipe. Buenas noches, mi príncipe. Nueva Escocia. ¿Dónde? Estoy de vuelta. Al submarino ahí de... Papá. ¿Has dicho papá, verdad? ¿Dónde estás? ¿Dónde estás? Hey, hey. Come back. ¿Qué estás haciendo? A una niña, no a un niño. ¿Cuál es la foto para una niña? Bye. ¿Yo? Oh. ¿Qué estás haciendo aquí abajo? Papá. Oh. Oh. No. Papá te quiere muchísimo. Papá te quiere muchísimo. Papá te ama. Muy. Mucho. Mucho. El día 4, pues aquí la vamos a dejar. Yo creo que 11 días más tarde. El día 4 no. Es que eso no tengo claro. Me refiero a ese domínio. El día 14 de la tormenta. Madre mía, hemos pasado del día 3 al 14 así, por la buena 11 días. Pues sí, eso es verdad. Si hubiesen querido, podían haber reventado a Raz. Lo que pasa es que les dio tiempo para recuperarse. Y además, no tenían problemas con el material porque Estados Unidos, Juan, no estaba en material. Ok, ok, ok.